Hola, ¿todo bien? Soy Federico Larroca. Bueno, en este video vamos a ver algo bastante distinto a lo que veníamos viendo anteriormente, ni siquiera con economía, que no hago un video de economía hace un montón. Pero bueno, quiero probar a hacer algo nuevo. Así que vamos a estar hablando sobre lo que es la restricción presupuestaria intertemporal de un consumidor. Cabe resaltar primero que yo no voy a explicar demasiadas cosas teóricas, me voy a concentrar mucho en cómo se construye, cómo queda gráficamente y qué es y toda esa parte. Pero, como siempre digo, no tomen esto como unas clases así, o no lo usen esto como para estudiar, sino más bien para repasar, o cada uno igual elige, ¿no? Pero mi recomendación es que como que lo usen para repasar y, en este caso, entender las cosas desde otro punto de vista, de una manera más capaz, profunda. Pero siempre está muy bueno ver las bases teóricas de cada cosa. Y yo doy por sentado que se entienden algunas cosas o se saben algunas cosas. Bueno, en primer lugar, hay que señalar lo que es la igualdad contable. Esta igualdad, digo, no, igualdad contable es otra cosa. Esta igualdad que es la restricción presupuestaria intertemporal de un mismo consumidor. A la izquierda van a ver que se encuentran los niveles de consumo. C1, más C sobre 1, más C, en minúscula. Y a la derecha están los niveles de ingreso, ¿no? Bueno, depende de qué le digan, ¿no? Que tiene que estar a la izquierda o a la derecha, ustedes lo pondrán al revés o no. Entonces, antes de empezar, hay que entender una cosa muy importante. ¿Qué es el ahorro y cómo se conforma? O cómo es que sale el ahorro. Bueno, el ahorro básicamente es la diferencia entre los ingresos y el consumo. Es lo que te queda de resto, ¿no? Siempre. Y ese ahorro después lo podés usar en un segundo periodo o en un futuro para invertir y tomar diversas decisiones, ¿no? A partir de esta restricción intertemporaria o restricción presupuestaria intertemporal, vamos a hallar lo que son los niveles de consumo óptimo de acuerdo a las curvas de indiferencia. Ustedes se acuerdan de ese tema. Pero bueno, entonces el ahorro, S, que va a ser la letra que vamos a usar siempre, va a ser igual a I o Y menos C. En este caso, la fórmula por excelencia que se deberían acordar es S igual a I1 menos C1, que es el ahorro en el primer periodo. Entonces, ¿la restricción intertemporal qué es? Es la igualdad entre los ingresos y los niveles de consumo de un individuo en más de un periodo. En el caso que vamos a ver nosotros, que es una restricción intertemporal de dos periodos. Entonces, va a ser de dos. Y justamente tiene la misma forma de lo que es una restricción presupuestaria, una línea que va así, totalmente recta, en estos dos ejes que en nuestro caso va a ser C1 y C2 o C2-C1, depende de cada uno, con estos dos periodos. Entonces, vamos a entender cómo el consumidor va a tomar decisiones de acuerdo a su presupuesto. Y ese presupuesto se va a ir en torno a diversos factores. En este caso serían los niveles de consumo como resultado, las tasas de interés y los niveles de ingreso. De acuerdo a eso, entonces el consumidor va a ir en torno a diversos factores. Entonces, eso en grandes rasgos sería la restricción intertemporal de un consumidor de un individuo. Vamos a pasar a la siguiente. Bueno, errores de no, se llama esto. Bueno, entonces, vamos a dividir esto por pasos. Y le entiendo bien cómo se va dando esta construcción de la igualdad que dije antes, ¿no? P1, digo, C1 más C2 sobre 1 más R es igual a I1 más I2 sobre 1 más R. En primer lugar, hay que entender que los ingresos del individuo sean por un lado y esta ecuación o esta igualdad sea por el otro, ¿no? Entonces, entendamos esto. P1 por I1 es igual a P1C1 más S. ¿Qué quiere decir esto en criollo o en español? Que los ingresos de una persona, de un individuo en el periodo 1 o en T igual a 1, vamos a decir los periodos T o Tega, viene de tiempo, no de time en inglés. P1 y I1 es igual a el consumo más el ahorro. Muy simple, el ingreso es igual al consumo más el ahorro. El ahorro, como dije, S. El consumo del individuo en el periodo 2, yo lo pongo de esta manera, pero lo pueden poner al revés. Que sería ingresos más ahorro por tasa de interés nominal es igual a consumo en el periodo 2. Lo mismo, como lo separe con las flechitas ahí, como para que se entienda que es cada cosa, ¿no? P2C2 es igual a P2I2 más S por 1 más R. Ahora, ¿qué es la tasa de interés? Cuidado con esto, ¿eh? Tasa de interés nominal por un lado y tasa de interés real. Que eso después lo vamos a ver con el tema de la ecuación de Fisher, de dónde sale la tasa de interés real y la nominal que son específicamente. La tasa de interés, la nominal, la que se suele usar, es básicamente un mecanismo que se toma a partir de la depreciación que ocurre o viceversa, ¿no? De acuerdo a los niveles de inflación, ¿qué ocurre con el valor de un bien en específico? La tasa de interés nominal no toma en cuenta el tema de los precios como si lo toma en cuenta la tasa de interés real con la inflación, por ejemplo. Que es así, toma en cuenta la inflación, la tasa de interés real, que es más estable, podemos decir. Pero la nominal, de acuerdo a cada periodo, podemos decir que a futuro vas a recibir ese por este cosito de más que se te va dando por, digamos, inflación, por tasas que dan los bancos, que prestan dinero y que piden y demás. Eso es, igual recomiendo, ¿no? Que si no se entiende bien a qué me refiero con tasa de interés, buscar la definición de internet. Pero básicamente sería algo extra que se da a futuro. Básicamente tomás algo y lo ves como sería su valor a futuro. Eso sería la tasa de interés. De acuerdo también a los bancos y demás. La tasa de interés después también, si se dan cuenta, sale de la intersección entre la curva de ahorro y la curva de inversión. Ahí sale la tasa de interés real de equilibrio. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, paso número uno es plantear qué pasa en los dos periodos. Por un lado está, como dije, el ingreso del individuo en T igual a 1, después el ingreso del individuo en T igual a 2. ¿Por qué es P2 y 2? Porque lo vamos a evaluar en unidades monetarias. Para verlo de la manera, primero nominal y después para verlo de manera totalmente real. Entonces, paso número dos. Despejo S de alguna de las dos ecuaciones o igualdades. Depende de cómo le quieran llamar. Es casi lo mismo. Vamos a despejar de la primera porque para mí es siempre lo más fácil hacer esto. Entonces hacemos P1 y 1 menos P1 C1 es igual a S. Y ustedes dicen, ah, ¿y esto para qué sirve despejar? Para el paso número tres. Si no lo pueden despejar de la otra manera. Que es, primero, dividiendo por 1 más R en ambos lados de la ecuación de igualdad. Entonces te queda P2 y 2 sobre 1 más R es igual a P2 y 2 sobre 1 más R más S. Y 1 más R con 1 más R se cancela ahí. Pasas el P2 y 2 sobre 1 más R, restando, entonces te queda P2 y 2 menos P2 y 2 sobre 1 más R es igual a S. Los pasos son los mismos, básicamente. Esto después lo tendrías que poner en la otra ecuación. La de P1 y 1 es igual a P1 C1 más S. Entonces, con esto, ya despejamos S de alguna de las dos. Si se fijan, S está repetido en las dos. Entonces, por eso lo puedes reemplazar. Estás haciendo uno de los métodos para resolver ecuaciones lineales y un sistema de ecuaciones. Esto sería un sistema de ecuaciones, básicamente, con tres o cuatro variables. Depende de cómo consideren P2, P1 y demás, o I1 y 2, que suelen ser exógenos. 1 más R, no tanto, porque ya sabemos, o sea, sí es exógeno, pero sale de él. Por otro lado, pero bueno, no importa, no nos mezclemos. Entonces, reemplazo S en la otra ecuación y aplico lo que es la propiedad distributiva con 1 más R. Entonces, te queda P2 y 2 es igual a P2 y 2 más P1 y 1 menos P1 C1 por 1 más R. Eso sería S por 1 más R. P1 y 1 menos P1 C1 sale de S de antes. S es igual a P1 y 1 menos P1 C1. Como dije, aplico propiedad distributiva. Significa P1 y 1 por 1 más R menos P1 C1 por 1 más R. Entonces, te queda P2 y 2 es igual a P2 y 2 más P1 y 1 por 1 más R menos P1 C1 por 1 más R. Esto también podemos, como para ordenarlo un poquito, pasar el menos P1 C1 por 1 más R al otro lado de la ecuación de igualdad. Entonces, te queda P1 C1 por 1 más R más P2 y 2. Es igual a P1 y 1 por 1 más R más P2 y 2. Ahí tendríamos planteada lo que es la restricción presupuestaria. Todavía no es intertemporal, pero ya la tenemos planteada en términos de mañana. De una manera con 1 más R y demás. Lo único que hicimos fue mezclar, entre comillas, para que haya concordancia y que sea real todo y que tengas casi todo en las mismas unidades o todo en las mismas unidades, mezclamos las dos ecuaciones o las juntamos. Pasamos. Bueno, el paso número 4 es divido todo por 1 más R para pasar de términos de T igual a 2 a T igual a 1 porque es más cómodo para mí. Y también dividido por P1. Entonces, te queda P1 C1 más P2 C2 sobre 1 más R es igual a P1 y 1 más P2 y 2 sobre 1 más R. Y vos dirías, ah bueno, ya esto ya casi está. No, porque acuérdense que este 1 más R está en tasa real nominal. Habría que pasarlo a tasa real y aparte hay que dividir todo por P1. Entonces, te queda C1, si dividimos, C1 más P2 C2 sobre P1 por 1 más R es igual a P1 y 1 más P2 y 2 sobre P1 por 1 más R. Entonces, ¿por qué marqué P2 sobre P1 en rojito? Lo marqué en rojo porque eso hace referencia a la tasa de inflación. Acuérdense de la tasa de inflación. La tasa de inflación la podemos definir como precios futuros menos precios viejos sobre precios viejos. No precios. Eso básicamente sería la inflación que va habiendo, ¿no? Todo en términos reales, justamente. A partir de eso, podemos separar P2 menos P1 sobre P1. Entonces, te queda P2 sobre P1 menos P1 sobre P1 que es 1. Entonces, te queda tasa de inflación igual a pi. Le ponemos pi, pero pueden poner cualquier otra letra, pero pi es la que nosotros vamos a usar. Pi más 1, porque está al menos lo pasamos sumando. Lo sumamos 1 a ambos lados. Es igual a P2 sobre P1. Y, justamente, P2 sobre P1 estaba acá. Entonces, te queda C1 más 1 más pi o pi más 1 por C2 sobre 1 más R es igual a P1 y 1. Digo, P1 y 1 ahí me equivoqué. Tendría que ser I1. Después lo cambio. I1 más 1 más pi. I2 sobre 1 más R. Este P1 no va. Bueno, ahora lo cambio. Y ahora viene la famosa y temida ecuación de Fischer que es muy, muy simple. Pero que si uno la entiende, tiene todo sentido. Y no se asusten. Es una repa la ecuación de Fischer. Entonces, nosotros vamos a usar este modelo. Tasa de interés nominal sobre inflación es igual a tasa de interés real. ¿Qué quiere decir esto? Como dije, esa tasa de interés real, cómo va aumentando su valor en el futuro sobre la inflación, sería como aplicar C2 sobre P2, justamente, es igual a 1 más R. 1 más R en minúscula, que es tasa de interés real. O sea, tasa de interés nominal sobre 1 más pi es igual a tasa de interés real literal. Entonces, eso te termina quedando. Si aplicamos menos 1, también me acabo de equivocar acá, es 1 sobre 1 más R. Son errores de principiantes, pero es que hoy hice el PowerPoint y estoy ya fusilado. 1 más pi sobre 1 más R nominal es igual a 1 sobre 1 más R. Tasa de interés real. Entonces, eso lo reemplazamos. Si se fijan, 1 más pi sobre 1 más R, lo reemplazamos. 1 más C2 sobre 1 más R es igual a I1 más I2 sobre 1 más R. Y esa es la ecuación que habíamos visto al principio. Vamos a ver entonces cómo queda gráficamente la RP. La RP te queda por un lado, esto lo pueden poner exactamente al revés, no tiene por qué ser C1 en energía vertical y horizontal, pero bueno, yo lo pongo así, ¿no? C1 y C2, de esta manera. C1, acá tenemos la ordenada al origen y acá tenemos la raíz, ¿no? Y C2, como sería la restricción presupuestaria intertemporal del consumidor, ¿no? Es una restricción presupuestaria, como les dije, esta igualdad entre los ingresos y el consumo de un consumidor, justamente, o de un individuo en más de un periodo, por eso es intertemporal, más de dos tiempos, ponen, o si lo quieren ver de esa manera. C1 es igual a I1 más I2 sobre 1 más R menos C2 sobre 1 más R, porque en este caso C1 sería como F de X, si quieren verlo como una función. Yo lo único que hice fue pasar este C2 que estaba acá surrestando, entonces te queda de esa manera para poder, sí, ahora sí, plantear cómo te queda la RP. La RP es 1 sobre 1 más R menos 1 sobre 1 más R, por eso es negativa y es de esta manera. ¿Y por qué es así? Bueno, yo lo veo como un costo de oportunidad, ¿no? ¿Qué tiene el consumidor? El consumidor puede elegir, justamente, o el individuo puede elegir consumir C1, en este caso, pero a medida que nos vamos moviendo sobre la curva, se va dando cuenta el consumidor que, y esto tiene que ver mucho con el nivel de utilidad que le presente, por eso habrá que ver bien dónde se sitúa la curva de utilidad del consumidor, pero el mismo se irá dando cuenta, por un tema de costo de oportunidad, qué le será más beneficioso. Entonces, esa tasa a la que es más beneficioso o no, que es justamente el costo de oportunidad para el consumidor, va a ser 1 sobre 1 más R. ¿Por qué? Porque C2, básicamente, es lo mismo que decir, como C2 por 1 sobre 1 más R, y C2 casi es lo mismo que C1, ¿no? Pero, por eso, esa tasa de diferencia sería 1 sobre 1 más R, en este caso, menos 1 sobre 1 más R, que justamente lo ven acá en C2 sobre 1 más R. Entonces, si al consumidor o al individuo le parece mejor o más útil a futuro, con lo que es la tasa de descuento futuro, ¿no? Le parece más útil ir consumiendo en C2, justamente el costo de oportunidad mismo será 1 sobre 1 más R. Y ahí después, si se quieren dar cuenta, cómo depende C2 y C1 de la tasa de interés real. Como dije, para sacar la ordenada de origen es muy fácil, hay que reemplazar C2 por 0, entonces te queda I1 más I2 sobre 1 más R, menos 0 sobre 1 más R, o sea, 0, I1 más I2 sobre 1 más R. Eso sería la ordenada de origen. Y la raíz es un poquito más difícil, pero si es una pavada, lo único que hay que hacer es pensar que C1 va a ser 0, es justamente acá. Entonces 0 es igual a I1 más I2 sobre 1 más R, menos C2 sobre 1 más R. Y recordá que estamos hallando una canasta C2, que la raíz justamente es un número dentro de C2. Entonces te queda, pasas el C2 para el otro lado, y te queda I1 más I2 sobre 1 más R, es igual a C2 sobre 1 más R. Ahora multiplico todo por 1 sobre 1 más R, multiplicando todo esto, ¿no? Entonces te va a quedar, o dividiendo, ¿no? Si quieren verlo de esa manera. Básicamente sería lo mismo que poner. La realidad hay que multiplicar todo por 1, en que ya estoy bastante cansado. Entonces todo te queda para ir cancelando con I2 sobre 1 más R y C2 sobre 1 más R. Entonces te queda I1 por 1 más R más I2 es igual a C2, para que se despeje bien C2. Por eso multiplicas por 1 más R, así podés cancelar el numerador con denominador. Entonces te queda I1 por 1 más R más I2 es igual a C2 de raíz. Y esto sería básicamente lo que es la restricción presupuestaria intertemporal. Esta es una de las posibles maneras de cómo construirla, pero esto es los cimientos para poder ir entendiendo cómo va decidiendo el consumidor a largo plazo o en más de un período. Espero que les haya servido, que esté bueno. Si quieren, me pueden poner en los comentarios si alguien tiene ganas, le puedo pasar este PowerPoint con la presentación. Si tienen ganas, si no pueden ir pausando y bueno, y dense cuenta cuando me equivoqué, porque hay unas cositas pequeñitas que no me di cuenta, pero es muy complicado. Les juro hacer esto, escribirlo, no es tan fácil como parece. Bueno, eso sería todo. Espero que les haya servido y nos vemos en los siguientes videos. Hasta luego. ¡Gracias!